TikTok es muy entretenido, no voy a mentir, pero también puede ser muy retorcido con algo de contexto, como dormir en la noche cuando aparecen fantasmas de niños en las ventanas, cuando hay un hachero cualquiera en un barco abandonado, o cuando tu perro trae algo que en realidad no es una rama. Antes de comenzar, chicos, este es mi último video en Most Amazing Top 10 y creo que es muy irónico que esté vestida como un maldito crayón ahora, ¿qué es esto? ¡Juro que soy más atractiva que esto! Para que sepan, los últimos dos años han sido los momentos más divertidos y felices de mi vida. Venir a trabajar todos los días, trabajar con estas personas maravillosas y crear contenido para ustedes e interactuar con ustedes todos los días fue un sueño y extrañaré mucho todo eso. Muchas gracias por cuidarme a lo largo de los años y apoyarme, incluso si me odiaron al principio está bien, los perdono, eso es agua debajo del puente ahora, excepto por quienes odian a Gucci, aún los odio a todos, solo para que sepan. Pero si mi partida es la gota que colmó el vaso para ustedes en este trágico año, no se preocupen, aún pueden verme en mi propio canal de YouTube, tengo mucho contenido divertido, story times, reacciones, videos informativos y más, así que hey manator, aún sigue por aquí. No hay rencores ni nada, honestamente solo era hora de seguir adelante y comenzar de nuevo, estoy muy nerviosa, muy triste, pero estoy lista. Cuídense todos y gracias de nuevo, comenzando con el número 10 está el niño. Este es en verdad espeluznante y fue subido por la usuaria de Meath Wright, ella nos acerca a la casa Martin en Florida, la cual ella explica que está embrujada y dice, saben, solo iba conduciendo, pero ¿están viendo esto? Y luego el foco de la cámara cambia a la ventana de arriba y pueden ver a un niño pequeño parado allí. O sea, si fuera una casa abandonada, no habrían niños allí. Al parecer, la leyenda dice que había una familia viviendo allí y que el padre se volvió loco luego de descubrir que su esposa lo engañaba con un empleado. Fue y asesinó a toda su familia y colgó al empleado de un árbol frente a la casa que ya no está por el paso de un huracán. Desde entonces, la gente ha podido ver a los niños de la familia acechando en las ventanas de esta casa, lo cual el TikTok muestra claramente. Una persona que vive cerca de la casa dijo que el niño está allí todos los días, pero en una ventana diferente. ¡Qué perturbador es eso, chicos! Entrando al número 9 está El Hachero. Este TikTok fue subido por el narrador de Crímenes Reales, Mr. Ballen, y es sobre un barco abandonado de la Marina de los Estados Unidos. Nota mental, creo que ya quedó bastante claro que no deberíamos explorar nada abandonado, ¿Nunca tienen buena vibra y nunca será así? Este usuario nos cuenta la historia que ocurrió en 2014. La Marina de los Estados Unidos dio de baja uno de sus barcos más antiguos y lo amarraron para desarmarlo en piezas porque el reciclaje salvará al planeta. En el TikTok, el usuario nos muestra misteriosas imágenes del barco y honestamente es como un top 10 de historias. Como sea, cuenta cómo el encargado subió a bordo para tomar fotos de cada habitación antes de que se hiciera el trabajo. Una noche trabajando tenía su cámara con él, tomó unas fotografías en el barco y se las envió por e-mail a su jefe al terminar. En cuestión de minutos, su jefe le respondió diciendo, ¿Quién es el sujeto con el hacha? Perdón, ¿ahora qué? El jefe adjuntó a la respuesta a una de las fotos del encargado y obviamente cuando la abrió no había duda de que había un hombre sin rostro con un hacha en la foto. Reconoció la bóveda del barco en la foto y el día anterior había estado una hora allí y no había visto a ese hombre ni lo había oído. Ni siquiera buscando en el barco pudieron hallar algo. Además, los oficiales miraron las cámaras de seguridad de la única entrada y no había imágenes de su entrada o salida. En el número 8 tenemos la rama. Dios mío, esto en verdad me provocó náuseas, como eso no está bien. Subido por la tiktoker Katie Andall, el video es de ella en un bosque o una zona boscosa y su perro volviendo de explorar con un palo en la boca. Pero luego la usuaria y nosotros rápidamente nos damos cuenta de que no es una maldita rama, el perro tiene una columna ensangrentada en la boca. La columna es larga, parece muy humana o al menos de un animal grande. Si pudiera jurar, estaría jurando demasiado. Y el pobre perro mueve la cola y está tan feliz de encontrar esta rama gigante cuando en realidad lleva restos óseos y luego comienza a correr con la espina como, por favor no, lee la situación. Sé que es un perro y no puede leer la situación, pero ya saben. Ocupando el puesto 7 está el fantasma, este fue subido por la usuaria de tiktok tangerines quien se filmó bailando la canción Groceries de Chance the Rapper. Ella colocó su teléfono para que podamos verla bailando a la derecha de su sala de estar, pero también hay una vista muy clara del balcón del segundo piso arriba, como un área recortada. A los 4 segundos de video se ve una fantasmal sombra negra deslizándose por ese lugar con la niña no teniendo idea de ahí siguiendo con su baile, saben como, ella no lo nota. Pueden verlo deslizarse muy claramente y no es lo suficientemente opaco para ser la sombra real de alguien, así que definitivamente es un fantasma. Y pobre chica se ve como de 12 años como mucho, su pequeño e inocente trasero no tiene idea de lo que está pasando. El video se volvió viral a tal punto que incluso Chance lo tuiteó diciendo, ay es un fantasma allá arriba. Oh, clásico de Chance the Rapper. En el número 6 está la mamá demoníaca, si viera esto en el monitor de mi bebé haría bendecir y exorcizar a mi bebé por si acaso. No vamos a correr ningún maldito riesgo por aquí niño. Bien, este fue subido por la usuaria LexiBrunner04 y es un video del monitor de su bebé y se puede ver a su pequeño dormido en la cuna. Si esperan hasta casi el final del video aparece el rostro de una mujer fuera de la cuna y mira al bebé con los ojos muy abiertos y brillantes. Y las pupilas de nuestros ojos son pequeñas chicos, no se reflejaría todo el globo ocular si fuera un ojo humano. Ese ojo no es humano, esa figura no es humana, sus ojos completos brillan. Sin mencionar que la figura es extremadamente pálida como un fantasma. Todo es muy inquietante de ver. Entrando al número 5 está la foto. Subido por el usuario de TikTok Poshman, el video muestra una foto tomada en 1972 de cuatro invitados a la boda de alguien. En primer lugar, no entiendo sus atuendos, si van a una boda porque esa mujer se ve como una pomeraña humana, no lo entiendo. Como sea, a primera vista la imagen parece completamente normal, pero miren al tipo del smoking. Realmente mírenlo y examínenlo. Entre sus piernas se puede ver a alguien con un traje blanco agachado detrás de él y el ojo de ese alguien asomando junto a la mano de la mujer. Al preguntarles a las personas de la foto, dijeron que no había nadie detrás de ellos cuando fue tomada. Incluso el fotógrafo dijo que no vio a nadie agachado allí y si hubiera habido alguien lo habría visto. Los fotógrafos policiales también confirmaron la autenticidad de la foto. Quiero decir que esta imagen por de más ordinaria es mucho más siniestra de lo que parece a primera vista. Dan dan dan. Sé que nada de lo que digo suena muy aterrador porque soy un crayón azul gigante, solo humanícenme. En el número 4 está el sentido del perro. Hice un top 10 de aterradores momentos en que los perros sintieron el mal antes y me hizo entender que nuestras mascotas realmente pueden ver cosas que nosotros no podemos y sentir el mal y otras energías oscuras en las personas o en una casa. Este video fue subido por la usuaria de Tik Tok Supernatural que tiene demasiados números en lugar de vocales para mi gusto. Estaba sentada en el sofá con sus perros viendo televisión y camina por la habitación y dice, Oh, los perros están listos para irse a la cama, es solo otra noche tranquila. Oh, cariño, nunca fue una noche tranquila. Y justo luego de decir eso, uno de sus perros ve algo más allá de la puerta para perros y se alerta. Literalmente a medio rascarse, solo se detiene y mira. Él mira la abertura de la puerta, y luego de la nada, ve una sombra negra muy clara que se mueve en la parte superior de la puerta. Definitivamente no era alguien parado allí, de lo contrario la sombra sería mucho más grande. Fue tan aterrador que la usuaria se mudó de casa después de eso. Yo haría lo mismo. No te juzgo por esa decisión. Ocupando el número 3 está el bronceado salió mal. ¿No odian estar explicando su rutina de maquillaje y que la actividad paranormal suceda justo detrás suyo? Nunca es buena señal. Esto fue subido por la tiktoker Alex Huff y mientras cuenta qué bronceador usa, una de las puertas del armario detrás de ella se abre al azar. Alex no lo nota hasta que se abre un poco más y justo cuando se da cuenta la puerta se cierra de golpe y ambas se abren. Ella se asusta y se levanta rápido para ir a revisar y mientras lo hace las luces de su habitación se apagan. En ese punto me estaría escondiendo en la habitación de mis padres, lejos de los demonios, pero ella de todos modos abre el armario y la luz dentro de él se enciende y luego se apaga, y entonces se larga de allí. Yo sería como, ¿Diablos? ¡No! Esa soy literalmente yo, si un demonio o un fantasma me atrapara haría eso, ella no está muy espantada, es un poco rara. En el número 2 están los cuerpos. Esto no es nada nuevo ya que fue y probablemente sigue siendo una de las historias de TikTok más virales hasta la fecha. El usuario de TikTok, Doc Henry, salió a pasear con sus amigos y las coordenadas los llevaron a una playa en el oeste deseado, cerca de unas rocas debajo del puente, el grupo encontró una maleta negra. Obviamente se acercaron allí y finalmente abrieron la maleta para encontrar una gran bolsa de basura dentro con un olor horrible que salía de ella. La picaron con una rama, quiero decir, tu mente va directamente a una cosa, es comida caducada o un cadáver descompuesto, no hay término medio. Los amigos llamaron a la policía y cuando vinieron a investigar hallaron restos humanos en su interior. O sea, es tan espantoso que ni siquiera puedo entenderlo. Y la policía no solo halló esa maleta, terminaron encontrando varias alrededor del área, todas con restos humanos. El informativo King5 confirmó más tarde que los cuerpos pertenecían a Austin Wenner, de 27 años, y Jessica Lewis, de 35 años, ambos asesinados a tiros tres semanas antes. Es tan retorcido, imaginen que simplemente van a pasear pensando en divertirse un rato y luego encuentran cuerpos. Y finalmente en el número uno está The Live. Este TikTok fue originalmente un Facebook Live, que luego se volvió viral y se compartió en TikTok. No vi las imágenes y no quiero hacerlo, pero la historia de fondo es simplemente oscura. En septiembre de 2020, Ronnie McNutt, veterano de guerra de 33 años, transmitió en vivo en Facebook antes de suicidarse. La secuencia lo muestra literalmente disparándose en la cabeza, lo cual ni siquiera sé por qué o cómo la gente tuvo el corazón de compartir. Ronnie acababa de perder su trabajo en la planta de Toyota en la que trabajaba, y su relación también había terminado recientemente. Se podría asegurar que se sentía tan deprimido y solo, entre otras cosas, que se quitó la vida. Las redes sociales hicieron todo lo posible para eliminarlo y creo que tuvieron éxito, pero no antes de que millones ya lo hubieran visto. Y eso es todo por el video de hoy, chicos. ¡Dios mío! Esta es mi última despedida para Most Amazing video. Honestamente dije que no iba a llorar y no voy a llorar, no lloro fácilmente, pero los quiero mucho, chicos, y gracias, gracias por estar aquí por última vez. Fui su anfitriona, Ayman Hassan, y no los veré en el próximo. ¡Adiós! El video es de ella en un bosque, un blu blu ansiosa blu blu. ¿Lo entendiste? ¿Ver en su balcón del segundo piso una especie de área recortada? ¿Se le dice la baranda? Oh, mierda, lo sabía. No entiendo sus atuendos y van a una Buda Buda. Y luego, justo cuando dice que uno te... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!